Artefacto, el espacio para las industrias creativas. Difusión de contenido, investigación, inversión, producción, distribución, producción, consumo, valor intermaterial, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto, manufacturando ideas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Artefacto. Los invitamos a sintonizarnos en la televisión digital, en el canal 25.2 de Cultura, los jueves de 7 a 8 de la noche. Y también a ver nuestra repetición los sábados de 4 a 5 de la tarde en el 25.1 de C7 Noticias, en la televisión abierta. Y en la radio, escúchenos por el 96.3 FM y el 630 AM. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Estaremos tratando el tema de los colectivos emergentes de la industria creativa aquí en Guadalajara, desde el diseño industrial. Y queremos invitarlos también a que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook, en Artefacto C7, en Twitter, arroba artefacto guión bajo C7. Y que nos llamen si tienen alguna duda o algún comentario que hacernos a los teléfonos 30 30 53 11 y 30 30 53 12. O a la Lada gratuita que es el 01 800 08 78 817. Entonces, bienvenidos al colectivo y a la empresa Emerge MX. Y bienvenidos también a Ortopedia Urbana, que están representados el día de hoy por Casim Vera, que es diseñador industrial egresado de la Universidad de Guadalajara, en la generación 2013. Y por Adolfo Navarro, bienvenido. También diseñador industrial de la Universidad de Guadalajara, en el 2014, recién egresados. Y tenemos aquí también a Elizabeth Gómez, que es diseñadora, representante de Ortopedia Urbana, que ahorita nos van a platicar de sus proyectos. Y el motor de hoy a mí, les quiero dar las bienvenidas, muchas gracias por querer acompañarnos. Y me da mucho orgullo tener aquí a las nuevas generaciones de diseñadores industriales de nuestra ciudad. Sabemos que es una carrera que ha sido siempre, a través de los años, desde los 70's que empezó a estudiarse aquí en la ciudad, muy difícil de comprender, ¿no? Y la gente nos pregunta, ¿qué hacemos? Entonces, me gusta tenerlos aquí, porque ustedes representan el futuro del diseño industrial en la ciudad y en el país. Y también porque ustedes trabajan desde el diseño industrial, desde las industrias creativas, en dos temas muy diferentes, ¿no? En dos ambientes muy diferentes. Y quisiera comenzar con las damas, con Elizabeth, para que nos platique un poquito de Ortopedia Urbana. ¿Cuándo surge Ortopedia Urbana? ¿Y qué necesidades encontraron ustedes, desde su visión de diseñadores industriales, para generar este proyecto? Platíquenos para que nuestros televidentes y radioescuchas puedan conocer tu proyecto. Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de Ortopedia Urbana, no se puede nada más como dar la definición, ¿no? Como cualquier producto, cuando enseñas un producto de diseño. Ahora ya estás, a estas alturas, bueno, Ortopedia Urbana es un, aquí tengo mis notas, ¿no? Laboratorio de Proyectos Urbanos. Pero en primera instancia, bueno, pues fue una tesis de investigación para grado de licenciatura ahí de la universidad. Y, bueno, primero la investigación, primero ver el diseño desde el punto de vista de la investigación. No nada más ver los objetos que hacíamos, sino el proceso que te llevaba a ello. Y en segunda parte, desde el punto de vista del diseño y la investigación, abarcar a la ciudad. La ciudad que es, pues, un campo colectivo en el que, pues, se presentan bastantes problemáticas. En primera instancia, hace como unos dos años y medio, tres, cuando se comenzó la tesis. Yo estoy en un área que es de bienes de uso y equipamiento público. Entonces, abarcan, pues, problemáticas urbanas. Lo primero que se buscó es diseñar un algo, un algo que pudiera solucionar los problemas de la ciudad. Y, pues, como cualquier producto de diseño, se comenzó a hacer, bueno, ¿qué vas a solucionar? Primero conoce la ciudad, luego conoce sus problemas. Y a partir de ahí, pues, Ortopedia Urbana ahorita, por necesidad, por parte de la investigación, se ha vuelto un proyecto práctico y ahora es una organización, ya es un colectivo, pues, un conjunto multidisciplinario. Más o menos, para ahorita te cuento más o menos qué hacemos. Sí, y es muy interesante porque nosotros siempre decimos, ¿no?, que el diseño no es el producto, sino es el proceso. Entonces, tú nos estás platicando que pudieron explotar todas esas metodologías de diseño que aprendieron en la escuela, en donde aprendemos a solucionar diferentes problemáticas, sobre todo en la producción y el desarrollo de algún producto, ¿no? ¿De qué manera lo traduces ahora en Ortopedia Urbana? O sea, ¿qué tipo de actividades son las que realiza el colectivo? Bueno, pues, ahorita ya tenemos bastantes áreas, ¿no?, que he tenido que empezar a abarcar como laboratorio, pero, por ejemplo, lo que hablas de los métodos, la primera apuesta en práctica de Ortopedia Urbana, fuera de mí, pues, de soluciones, se realizó un traslado de metodologías de diseño, que eran ocho pasos, que se repartieron con cinco personas, ¿no? Entonces, la idea era repartir esta metodología, era un arquitecto, un equipo de dos diseñadores integrales, un gráfico y un diseñador industrial, y bajo este mismo método, entregaron diferentes soluciones. Entonces, fue lo que empezó a dar el camino de Ortopedia, de decir, bueno, en base al pensamiento de diseño, traducido a las diferentes disciplinas, van a empezar a dar soluciones al problema de diseño. Y, por ejemplo, son los mismos, ¿no? Esos casos urbanos, ¿qué encontraron? ¿Encontraron talleres, o a través de la pintura, o a través de las instalaciones urbanas? ¿Cuáles son las problemáticas que en su análisis les parecieron más difíciles o más importantes de atacar inmediatamente? Pues, mira, empezando por diferentes proyectos, ahorita tenemos como caso estudio, bueno, la tesis en sí se basa alrededor de Tepati Plan. ¿Por qué? Porque es más sencillo como usuario mismo, yo soy de Tepa, que conozcas el contexto y tengas la información necesaria. Se duró durante un año empezar a tomar fotografías y a clasificarlas en diferentes áreas. Y nos dimos cuenta, a base de estas mismas herramientas, hay una que se llama el árbol de problemas, que es el enfoque del marcológico. Esto nos dio como resultado que el problema, por ejemplo, de las ciudades no era ni la movilidad, no era ni la basura, ni los residuos, era la falta de planeación. Y nos dio una pista interesante porque, pues, el diseño es planear y gestionar. Entonces, por ahí iba, ¿no? El problema más grande de las ciudades es que no se han planeado las soluciones que se tienen o no se les ha dado el seguimiento, que es lo mismo que tienes que hacer en el ciclo de vida de un producto, ¿no? Entonces, pues, en base a esto se han empezado a trabajar. Por ejemplo, tenemos un proyecto piloto. Primero, pues, fuimos a Tepa el año pasado, el 14 y el 15 de agosto, y se hizo un diagnóstico. Cómo estaba la situación actual de la zona centro de Tepatitlán. Y encontramos en todo el diagnóstico que se hizo un sitio muy interesante, que era una explanada que no tenía uso, pero la infraestructura ya la tenía. Ya tiene bancas, ya tiene servicios. Entonces, esta vez la solución, la solución probablemente no son objetos en físico, pero tuvimos que hacer un día para la ciudad, ¿no? La solución fue llevar muralistas, dar talleres, de técnicas a lo mejor callejeras, dar diferentes usos al sitio, ¿no? Sí, han pasado muchas cosas. Se generaron varias propuestas, entonces, para ese estudio. Entre todo este equipo que nos comentaste, multidisciplinario, que soltó esas propuestas que podían aplicarse en este espacio urbano que estaba sin uso, ¿no? Ajá. Y esto lo has venido a replicar aquí en Guadalajara, ¿no? Con, esos son los objetivos que tiene Ortopedia Urbana en la ciudad. Este, hacer un análisis de estos espacios, solamente en espacios, o también, este, proponen en algún otro tipo de actividades. En las áreas de uso público. En las áreas de uso público. En las áreas de uso público, este, que no, o sea, inmediatamente se nos viene a la cabeza que ciudad es la calle, ¿no? Pero tal vez el área de uso público es la fachada de algún elemento privado, ¿no? Un restaurante. Que en la parte de afuera tiene el problema de dónde estacionar, por ejemplo, su bicicleta. Ok. Ahora que regresemos, vamos a ir a un corte, pero ahorita regreso, vamos a seguir conversando sobre Ortopedia Urbana, y también vamos a entrar al tema con ustedes, nuestros invitados de Emerge MX. ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso al programa Artefacto. ¡Qué milagro, Laura! ¿Cómo estás? Ya regresé. No, por fin regresaste, hombre, miren, ya está por acá. Laura Noriega, de regreso. Lo que acabamos de ver y escuchar, ¿cómo estamos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Déjenme, vamos a ver. Muy bien, el primer bloque aquí con su compañera Elizabeth. Y lo que acaban de ver y escuchar, ahí estamos, muy bien, pertenece a una banda que se llama Blonde Redhead, está chistoso el nombre, ¿no? Una rubia de color también, pelo rojillo. Y es una banda de Nueva York que ya tiene bastantes años, tiene desde 1993, 94 aproximadamente. Siempre han estado en este circuito, digamos, underground, como dicen por ahí los gringos. Pero tienen todo un público cautivo. Y es la segunda vez que están por acá en Guadalajara. Yo pensé que estaban como, visitaron en el año 2012, pero no fue en el 2008, ahí en el Teatro Estudio Cabaret. Pero el día de mañana, el día de mañana estarán aquí en el Teatro Diana, el día de mañana estarán por aquí en nuestra ciudad. Y Kasu Makino es la vocalista, con estos rasgos también japoneses, una banda interesante, mañana aquí en la ciudad de Guadalajara. Y Laura, recuerda a la gente que nos ve a través de esta señal digital, la gente que ya tiene por ahí su pantalla digital. Y para la gente que todavía tiene, pues, su aparato receptor al antiguo item, que todavía no ha comprado por ahí su adaptador todavía, nos puede ver en repetición los sábados, ¿verdad? ¿A qué horas? Así es, a las de 4 a 5 de la tarde, en televisión abierta por el 25.1. Ah, porque ustedes también se vean muchachos ahí antes de ir a la fiesta, de 4 a 5 de la tarde, la repetición de Artefacto. Entonces, ahí nos vemos al ratón vaquero con más de Blonde Redhead. Chao. Y bueno, regresamos ahora a presentar el trabajo de ustedes. Encontramos que hay un, hay, este, algo que unifica, ¿no? Estas dos visiones de diseñadores. Y vemos cómo, este, de parte de Ortopedia Urbana, ellos tratan de identificar esas problemáticas, y esas dificultades que se encuentran en la ciudad, para traducirlas y encontrar un potencial que se pueda proponer a alguna institución para desarrollarla. ¿No? En este caso, que ustedes se acercaron en Tepatitlán, Instituto de la Juventud, allá en Tepa, para poder, este, hacer uso de este espacio público que ustedes identificaron con esta problemática de desuso. Y de, de la misma manera, encontramos también, en otro lado, en otros, en otros escenarios, a los diseñadores industriales encontrando otras problemáticas, ¿no? Y vinculándolas, este, con otras situaciones, y para eso quisiera que nos platiquen un poco, ¿qué es Emerge y cómo surge este proyecto? Pues, Emerge prácticamente, surge a partir de que nosotros, como diseñadores industriales jóvenes, queremos generar nuestras propias producciones, nuestras propias piezas, pero te das cuenta de que el entorno es muy difícil, ¿no? O sea, tienes que tener, en primera capital para generar esas piezas, también tienes que tener un lugar donde exhibirlas, donde venderlas, y prácticamente lo que hace, surge Emerge, como tratando de resolver esta problemática, para poder, eh, vincular al diseñador industrial, joven, con empresas que requieran servicios de diseño, o fabricantes, eh, que requieran, eh, facilitarles exhibición, gestionar un contacto con medios, un contacto de difusión, tratar de, de llevar el trabajo de diseñadores jóvenes, a un mercado un poco más, más amplio, ¿sí? Exacto. Claro, en este momento, sí, vamos a ver algunas de las imágenes que, que tenemos de, de Emerge, eh, en un ratito, y, eh, antes yo también quisiera decirles, ¿ustedes encontraron estas problemáticas, mientras estaban estudiando, o, eh, una vez que ya estaban, este, graduados, que se encontraron con el mundo real, Después de no tener la actividad académica, te das cuenta de, de esta parte de vinculación, Fue como un proceso, porque nosotros, al, al generar una, una startup, eh, enfocada precisamente a la gestión de diseñadores industriales como tal, fue porque dentro del, dentro de la misma universidad, y al salir de ella, nos dimos cuenta, de que, ¿qué pasa con el diseño de productos? Se está percibiendo como un producto, así, como un producto muy en particular, en lugar de como un servicio, y, tú eres diseñadora, no me, no me vas a dejar mentir, a veces nos ven a los diseñadores como, al, el tipo que vende esta pieza en particular, así, nada más, pero no como el que ofrece un servicio de diseño, y esa es la parte de la que nosotros estamos buscando encargarnos. Este, ahora vamos a ver algunas de las imágenes, estamos viendo algunas de las imágenes que tenemos de, de Emerge, que son bocetos. Exacto, sí, digamos, son las imágenes que nosotros usamos en redes, etcétera, para, porque también es un poco complejo el hecho de que la gente pueda entender fácilmente qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, Emerge en sí no es un estudio de diseño, no es una exhibición, o sea, básicamente es, es a un diseñador joven lo que, una disquera es para un músico independiente, ¿no? Aquí podemos ver alguna de sus conferencias, ¿no? Así es, esa fue, en esta imagen están en un, esa fue la ponencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que acaban de regresar, ¿no? Así es, esa conferencia fue el lunes, entonces hubo muy buena recepción por parte de los diseñadores de allá, hay mucho interés en esta rama, porque al parecer en varias partes de la república, en Monterrey nos dimos cuenta de eso, se detecta esta problemática, de que el diseño no es visto como un servicio. Y también estamos viendo aquí, por ejemplo, el diseño visto como un servicio, ¿no? Ahí se ve una fotografía de proceso. Exactamente. Esa es una máquina, es una máquina que tienen ustedes ahí en Emerge. Sí. Parte de las alianzas que tenemos es como alianzas de fabricación para los diseñadores que no tienen los medios para fabricar sus prototipos o sus piezas, tenemos varias alianzas que se encargan como de... Sí, tenemos un recurso económico en efectivo al diseñador, o sea, más que invertir capital financiero en su proyecto, lo que hacemos es invertir en fabricación, en materiales, etcétera, que faciliten, por ejemplo, tenemos una alianza con Maciza, que es un proveedor, uno de los principales proveedores de laminados, de tableros enchapados, de Latinoamérica, para poder generar prototipos, porque eso normalmente con el diseñador es muy difícil, ¿no? El que generes prototipos, el que pruebes un producto antes de sacarlo al mercado, o sea, nosotros facilitamos mediante nuestras alianzas, en este caso, por ejemplo, un CNC, que le pertenece a Fluxus, que es un nuevo estudio de diseño interior en Guadalajara, la fabricación de esos prototipos y las pruebas y estudios de todos esos productos. Para que entonces pueda solventar el diseñador, ese proceso que siempre tan caro, el desarrollo del prototipo. Esa es parte interesante porque se está abordando una problemática de que el diseñador emergente, hacia el cual estamos dirigidos nosotros, se limita mucho, entonces con las alianzas que tenemos. ¿En este qué estamos viendo en esta imagen? Es parte del proceso de diseño, ese es un modelo de estudio, o sea, es un modelo de estudio de un reloj, en el cual tratamos de ejemplificar con esa imagen que Merge va a estar asesorando como parte del proceso de diseño, para asegurarse de que las piezas que nosotros gestionemos, o vinculemos hacia la industria, si las piezas que de verdad tengan la calidad necesaria para que el diseño sobresalga como profesión ya. ¿Y qué materiales están utilizando en esa fotografía de esa imagen? Aquí vemos también una fotografía en el taller, ¿no? Dentro del taller. Prácticamente lo oficina. Pues los materiales, digamos, exactamente, según cada proyecto, según una empresa en específico, que sea la que contrata el servicio de diseño, es, digamos, el cliente es el que marca el material a trabajar y el que determina más o menos el proceso, digamos, nosotros usamos NC y usamos tal vez los tableros, porque es lo más sencillo que, y es con lo más sencillo que puedes también empezar como una empresa. Y a mí me interesaría preguntarles, de qué manera estos diseñadores a los que ustedes están acercando en las conferencias o que los están viendo, de qué manera pueden entrar en su base de datos que ustedes están teniendo de diseñadores, ¿no? Porque existe una base de datos en Emerge de diseñadores que están actualmente colaborando con ustedes, ¿no? ¿Cuántos son hasta el momento y cuánto quieren crecer este año o de qué manera van a poder acercarse? Actualmente tenemos varios diseñadores, son aproximadamente seis, trabajando en diversos proyectos que nos han caído, como el de Maciza, el proyecto en el cual se tienen que desarrollar piezas muy particulares que se puedan trabajar con su material. Y, o sea, más que generar una base de datos con diseñadores, nosotros estamos en una constante búsqueda de talentos, o sea, de personas que se vean que se están moviendo, que tienen un buen portafolio, que generan piezas interesantes. Y si comenzamos a ver que la línea de diseño que traen es interesante, a partir de esa observación comenzamos a vincularlo con empresas que requieran como un servicio de diseño hacia el cual esté enfocado el camino del diseñador que escojamos. Entonces, ¿en su plataforma va a haber acceso para todos estos diseñadores interesados en participar en Emergen? Exacto. Es que, por ejemplo, hay que ver el hecho de que nosotros, como una empresa, digamos, de gestión de diseño, lo que buscamos es cierto perfil de diseñador. O sea, es decir, el diseñador ya tiene que tener previamente el interés de difundir su trabajo, el interés y las ganas de trabajar. Entonces, nosotros estamos en constante búsqueda de diseñadores, ya sea en Vijans, en Coroflot, o sea, es decir, plataformas digitales en donde el diseñador puede difundir su trabajo y ahí es donde nosotros encontramos ese tipo de diseñadores. Entonces, se realiza la inversa, ¿no? Más bien ustedes seleccionan en vez de que... Exactamente. Sí, porque es más sencillo para nosotros, digamos, encontrar el trabajo de un diseñador en internet que nos llame mucho la atención y que incluso lo podamos vincular con un tipo de empresa que puede requerir un servicio que el perfil del diseñador, el portafolio del diseñador es muy afín a las necesidades concretas de... Es parte del servicio de gestión que nosotros buscamos otorgar. Ustedes identificaron que había una dificultad en esta gestión, ¿no? Más bien en esta vinculación. Sí, ¿por qué? ¿Y cuáles son sus principales alianzas ahorita? Dicen que hay una comaciza, me imagino que ya se estableció otro con la Universidad de Nuevo León que les dieron el foro para presentar el proyecto. Sí, exacto. Está, por ejemplo, también la alianza recientemente en Monterrey con Designaholic. Designaholic es el principal blog online de diseño en México. Entonces, vamos a tener, Adolfo y yo, una columna mensual hablando de diseño emergente, hablando de cómo funciona la empresa, de qué tipo de cuestiones manejamos y otra con D-Code, que es... Que ahorita yo creo que regresado al corte nos pueden platicar un poquito más de D-Code porque es algo que interesa a toda la comunidad de diseñadores y de la industria creativa que nos está viendo. Muchas gracias. Vamos al corte. ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a Artefacto. ¿Qué tal? Seguimos con Blonde Redhead que estamos viendo esas posibles traducciones, ¿no? Es lo padre también de la lengua inglesa. La güera pelirroja, ¿no? Para las chicas que luego ahí se andan ya el pelo, ¡ah, cómo se lo maltratan! A veces no pueden andar siempre la moda, pero está muy bien. Uno también lo agradece ahí, además, porque ahí viene ya la primavera y el clima ya se compuso por acá en la ciudad de Guadalajara, en la capital jalisciense. Y lo que acabas de ver y de escuchar pertenece a esta banda Blonde Redhead que estará por segunda ocasión en nuestra ciudad. Ya tiene ahí su público cautivo. Y la vez pasada estuvo, ya busqué por acá bien el dato, el viernes 22 de octubre, como si fuera corrido, ¿no? Era un viernes 22 de... No, de agosto, viernes 22 de agosto fue allá en el Teatro Estudio Cabaret y mañana regresan por acá a nuestra ciudad. Estamos hablando de Kazuma Kinnom, la vocalista, también de Amadeo y de Simone Pace, o Piz, que son los dos hermanos que están acompañando a esta chica. Así es que, pues, a persona en ese día de mañana, una buena propuesta directamente es de Nueva York. Y en el siguiente corte, pues, claro que tenemos que hablar del talento nacional, pero también con un evento interesante el próximo domingo 22 de febrero. En el siguiente bloque les digo de qué se trata. Chilo. Y los invitamos a seguirnos. Nuestras redes sociales son en Facebook, Artefacto C7, y también síganos por Twitter en arroba artefacto guión bajo C7. También pueden llamarnos para dejarnos sus comentarios o sus preguntas a nuestros invitados al 30-30-53-11 y 30-30-53-12 y a la LADA gratuita al 0-1-800-08-78-817. También pueden ver la repetición del programa los sábados de 4 a 5 de la tarde por el canal 25.1 Noticias en la televisión abierta y en vivo los jueves de 7 a 8 por la televisión digital en el 25.2 de Cultura. Y regresamos a continuar donde quedamos, ¿no? En Técnicos. En Técnicos. de Emerge. ¿En qué se está tramando Emerge MX para los próximos meses? Pues básicamente es una participación en Decode, que es un festival que se organiza en Monterrey. Es uno de los festivales de diseño más grandes. O sea, tiene conferencistas que trabajan, por ejemplo, en Frog Design, etc. O sea, es gente con un enfoque de muy alta calidad en cuanto a diseño. Entonces, Emerge funge como embajador oficial de Decode en Guadalajara y nosotros, digamos, facilitamos la entrada de diseñadores de Guadalajara, de gente público en general que quiera informarse sobre diseño, que quiera visitar el festival en Monterrey. Nosotros próximamente tendremos boletos en la oficina, tendremos todos los convenios necesarios para que se facilite la entrada y el acceso a diseñadores de Guadalajara a asistir a un festival como Decode en el Parque Fundidora. Y a nuestro público que nos está escuchando, que nos contaron un poquito más, ¿este festival de Decode es un festival de diseño que se realiza en Monterrey? Es muy gratificante ver cómo en todo el país están surgiendo estas iniciativas y cómo nosotros nos estamos vinculando también desde otros estados para participar y estar presentes en todas y hacerlas crecer. Otro, también nos comentaban que tienen otro proyecto, ¿no? Además de DICU. Exactamente. Sí, es, o sea, como parte de la vinculación que estamos comenzando a generar con diseñadores emergentes, surgió un contacto con una empresa que se llama Nodwest. Nodwest Design es una empresa que se encarga de fabricar mobiliario con paneles de USB. La dinámica que nosotros estamos comenzando a gestionar en ese aspecto es generar un acercamiento entre el diseñador emergente que no tiene acceso a ese tipo de... ¿Y aquí, tapatío? Sí. ¿O no necesariamente? No necesariamente, pero, o sea, vamos a comenzar con este tipo de acercamiento aquí en Guadalajara. Generar un vínculo entre el diseñador emergente que por lo general no tiene acceso a ese tipo de oportunidades o no sabe cómo... A veces vemos las marcas que se están moviendo en revistas o en medios y decimos a mí me encantaría diseñar una pieza para esa marca. Y no... O sea, el diseñador emergente no sabe cómo realizarlo. Entonces, generamos un vínculo en el cual vamos a lanzar próximamente un workshop. Una convocatoria. Una convocatoria para un workshop en el cual va a tratar de reunir a varios diseñadores emergentes cuyo portafolio nos haya sido agradable o sea, sea interesante para participar en ese movimiento y se va a generar un vínculo entre esos diseñadores y la empresa NotWist para que se puedan generar ideas para la empresa y oportunidades para el diseñador. Y que sea rentable para el diseñador, o sea, que el diseñador también gane un diseñador joven comience a generar nombre, prestigio y también capital con las regalías que las pizzas pueden generar. Es una construcción de valor el empezar a acercarte con esos organismos o eventos o instituciones y de la misma manera con Ortopedia Urbana que nos platiquen en el futuro cuáles son también sus planes de vinculación con algunas instituciones para hacer crecer este tipo de actividades que realiza Ortopedia. Pues la más próxima comienza la siguiente semana es la gira de emprendimiento social. Es una iniciativa de alumnos del CUSEA y dentro de ahí se mueven, hay iniciativas de emprendimiento social de cada centro universitario pero hay uno específicamente que se llama CUSEA Incluyente. Lo que a ellos les interesa es ver qué tan incluyentes son cada centro universitario. Entonces nos buscan a nosotros para poder hacer estos talleres para que los alumnos los capacitemos para observar y en un día por centro universitario tenemos el resultado de qué tan incluyentes son para en un futuro entonces poder intervenir porque se está viendo con algunas acciones con algunas acciones específicas de diseño de arquitectura rampas entonces tú vas a enseñarles a utilizar su metodología desde el diseño para que la apliquen en la observación del campus y identifiquen problemáticas ahí que los ayudan. llegamos con un grupo específico ya tenemos un grupo específico de alumnos que están ya seleccionados en cada centro lo que vamos a hacer nosotros es en una o dos horas darles estas herramientas que identifiquen los problemas en el centro regresen les decimos cómo se traduzcan y al finalizar el taller en unas dos horas ya tenemos el mismo alumno ya se hizo sensible a la visualización. De hecho vemos algunas imágenes en este momento de la ortopedia urbana de algunos de los talleres que han tenido para que nuestros televidentes Este por ejemplo te platico antes de que se cambie es como interesante es una estrategia de alguna manera cuando empezamos a abarcar la ciudad nos dimos cuenta que era un grupo de alumnos ¿verdad? Nosotros somos bastantes diseñadores no, esta parte es de profesionistas y estudiantes esta es una mesa redonda que se llamó Mano igual Urbano parámetros para la ciudad ideal bueno, en la anterior podemos ver que reunimos diferentes disciplinas suburbanistas historiadores ingenieros eléctricos sociólogos gente de comercio internacional hasta una nutrióloga y periodistas analizando la misma problemática cada uno daba su punto de vista a nosotros nos nutre mucho esto de la multidisciplina eso fue una cosa y bueno la siguiente es la parte el proyecto piloto de la activación de esta zona en donde te digo que ya contaba con infraestructura y nosotros le dimos un uso ahí están algunos ahí está el área de talleres actividades también por ahí se hicieron algunos murales este es nuestro primer taller del año pasado en TEPA que fue el análisis los gafets propuestas para la ciudad de las propuestas para la ciudad y los participantes generando mapas mentales árboles de problemas para analizar de dónde venía cada problema que encontraron después de salir a la calle entonces esta misma técnica se va a traducir a los centros universitarios y al terminar la gira ya tenemos todo este diagnóstico ya colectivo y por cada centro y me comentabas que esta misma metodología la quieren replicar aquí en la ciudad acercándose a una institución ¿qué institución quieren? ahorita estamos trabajando dentro de Guadalajara con el organismo que se llama Descubre Centro Histórico que ellos están identificando el desarraigo que se está viviendo en la zona centro y tienen junto con ellos ya una lista de comerciantes que están como afiliados por así decirlo lo que querían hacer era un festival para activar el centro pero estamos viendo que necesitamos hacer otras dinámicas de participación antes de un festival para empezar primero a darle a sacar identidad entonces vamos a hacer un rally con ellos vamos a hacer un rally urbano que sea como bueno descubre el centro de Guadalajara primero descubrelo y está también otro organismo que se llama Cronópolis ellos son historiadores entonces también de alguna forma es como darle sacar primero el valor antes de empezar a intervenir y ustedes están también en búsqueda de la misma pregunta que le dije a Emerge ¿cómo la gente se acerca a ustedes para colaborar? porque vemos que la juventud ahorita yo los veo a ustedes y los felicito mucho por estas iniciativas y estas acciones que están realizando ¿de qué manera otros jóvenes con el mismo entusiasmo puede acercarse a ustedes y a lo mejor ayudarles a participar en sus talleres ¿ustedes están abiertos a recibir personas? sí, somos bueno la parte del equipo que está organizando todo son unos siete personas de la parte de la coordinación pero para cada proyecto tenemos que abrirlo y de hecho nos sirve mucho que la gente se arrime ¿no? en esta última intervención fueron alrededor de 53 participantes entre personas que estudiaban ecología sociología periodistas algunos activistas biólogos que limpiaron el río entonces sí las que se quieran arrimar pues todo lo se menciona casi por Facebook entonces también en ambos casos ¿no? se lanzan convocatorias en sus redes sociales y para eso los invito a que los sigan en sus redes sociales ¿no? que es en Facebook Emerge MX para que los busquen y también en Facebook Ortopedia Urbana para que estén al tanto de las actividades que están realizando y de las convocatorias que estén lanzando para poder acceder a estas iniciativas y a poder aportar algo para nuestra ciudad para la industria creativa y vamos a ir a un corte pequeñito y al regreso continuamos charlando sobre el impulso que tiene el diseño industrial desde estos diferentes escenarios para trabajar ok gracias Artefacto Manufactura no ideas ¿qué tal? bienvenidos de regreso a Artefacto ¿qué tal? ¿se acuerdan de esta versión original ¿no? de la banda de Genners Barkley pero aquella era como para hacer ejercicio o aeropuics o una banda y no esta más tranquilita más calma y es Crazy de Genners Barkley que bueno pues no que ibas a poner ahí algo de talento local lo que pasa es que esta es la canción digamos ¿ustedes ya vieron Birdman? sí de Ñarritu sí ¿no? yo sí buenísimo sí no está tan chida como las películas de luchadores pero ahí la llevan ¿por qué la ponemos? porque es la música eje ¿no? de esta película llamada Birdman la inesperada virtud de la ignorancia que no aparece en la película solamente aparece en los trailers esta versión como más calmadita a propósito de que hay tres mexicanos metidos ahí ¿no? Emanuel Uvesky que es una maravilla ¿no? con la fotografía su segundo año nominado esperemos que haga el doblete también está Martín Hernández que es el amigo de andanzas de González Iñarritu desde que estaban en WFM y que es el que hace todo el diseño sonoro y se han clavado hablando de diseñadores sale por ahí lo de tamales guajaqueños cuando sale el Michael Keaton el personaje de Michael Keaton sale por ahí en Times Square y se escucha por ahí tamales guajaqueños ¿de mí? sí no y espero que ustedes sean de las personas ¿verdad? que cuando empiezan los créditos se queda ¿no? porque de repente vemos sus marcas listos fuera ¿no? se acaba la película los créditos y todo el mundo para afuera ¿no? ahí van a ver toda la gente que hace posible una película y la película realmente concluye con todo un diseño sonoro muy interesante por parte de Martín Hernández que está también nominado al Oscar y bueno el otro nominado es Alejandro González Iñarritu así es que también igual que estos muchachos mexicanos que van haciendo cosas muy interesantes a nivel global esto es Artefacto todos los jueves de 7 a 8 de la noche y repetición los sábados los sábados de 4 a 5 de la tarde por el 25.1 de noticias en la televisión abierta saludos a la gente de radio que nos está escuchando a través del 96.3 FM 630 de amplitud modulada y también en redes a través de www.c7jalisco.com ahí totalmente en vivo y también en los diferentes podcasts que hay así es que nos vemos para la próxima chido gracias gracias y regresamos voy a recordar sus redes sociales tenemos Ortopedia Urbana que tiene una página en construcción que pronto la van a poder ver .org pero también están en Facebook Ortopedia Urbana y Emerge MX en Facebook y también está EmergeMexico.com que ya está habilitado también en su Instagram Emerge México así es y bueno yo creo tomo como que nos eligieron esta canción de locos por eso que dicen la locura que andamos por ahí vinculando lo que encuentro en común entre ustedes diseñadores y las nuevas generaciones que tenemos esta situación muy diferente de las demás que es la vinculación la conexión el conocimiento ustedes están viajando a Monterrey están conociendo a gente quieren comunicar no es esa necesidad de comunicar en tu caso también se están conectando con diferentes centros universitarios de qué manera esta visión o esta filosofía de la nueva industria creativa de la industria creativa emergente que además de emergente es muy incluyente es muy vinculadora se traduce en su entorno de trabajo ¿cómo es el entorno de trabajo de Emerge México? pues básicamente nosotros trabajamos en un edificio cerca de la está en la colonia Ladrón de Guevara a una cuadra de Chapultepec en Fluxus Fluxus es un nuevo estudio de interiorismo ellos cuentan con un CNC aislado acústicamente donde podemos fabricar nuestros prototipos pero por ejemplo ahí también hay unos chicos está Mosaicos La Perla desde ahí también se mueve parte de Not Waste estamos nosotros está Karen Ruz con calzados es un entorno bastante plural bastante colaborativo lo interesante de ahí es el hecho de que cualquier cuestión que nosotros necesitemos o un diseñador necesite si nosotros lo desconocemos si algún colega lo sabe mejor podemos buscarlo fácil el caso por ejemplo Ortopedia Urbana va a habilitar toda la azotea del edificio a generar una azotea verde ya habilitada también para generar eventos reuniones para que puedan organizar también su trabajo entonces creo que sí concuerdo pues digamos la industria creativa nueva se basa en la colaboración porque no hay de otra forma que se pueda generar y dentro de estos proyectos actualmente Ortopedia Urbana que es un proyecto futuro esto de la azotea actualmente ¿dónde se desarrolla? pues tenemos diferentes escenarios los eventos que has visto han tenido que ser en diferentes áreas porque invitamos personas que no pertenecen totalmente hemos tenido en cucuruchas hemos tenido eventos en larvas principalmente la coordinación se reúne en la Universidad de Guadalajara en el polo de innovación y diseño ahí es donde estamos ahorita laborando porque no no sé no estamos nada alejados de la escuela seguimos teniendo bueno tenemos un grupo de estudio tenemos algunos pesistas que están tratando de hacer su investigación con nosotros entonces no nos retiramos de la universidad y también pues parte de toda la mucha parte de donde estamos siempre es la calle el trabajo de campo casi es un 60-70% es importantísimo regresar a la calle para conocer cuáles son nuestros verdaderos problemas y atacarlos y cuéntanos un poco de esta activación porque tú hablas sobre una activación en la azotea quieren hacer una activación acá que es algo que también es una problemática que podemos ver en la ciudad si volvemos la ciudad desde arriba vemos todo ese territorio que podría ser territorio fértil desaprovechado de qué manera llega Ortopedia Urbana a activar la azotea de la oficina en Emerge ahí por ejemplo en el edificio este fluxo pues por amistad estamos como conectados por ir a ver el sitio pero entonces bueno lo que habla Marc Auge de los no lugares existe este espacio que está desperdiciado que es muy amplio que tiene una buena vista está muy cerca de Chapultepec con edificios interesantes cercanos y pues con este con este mismo afán con esta visión de estar detectando oportunidades pues ahí mismo podemos tener podemos hacer este espacio y ahora que nuestros eventos se hagan empiecen a hacerse ahí ya en un sitio para también que sea referencia entonces encontramos este como oportunidad como este nuevo lugar y dará servicio yo creo que hay varias actividades que tengan dentro del edificio para todos exactamente es que es muy interesante por ejemplo el ambiente de trabajo dentro del edificio porque por la parte de abajo tenemos una tienda en la cual pues hay piezas de diseñadores entonces desde que entras ya te da un aire de diseño nuestras oficinas están en la parte de arriba y entonces ya como que vas haciendo un recorrido en cuanto a el área de exhibición de piezas y luego el área donde se generan todas esas ideas y es una retroalimentación creativa muy parada es muy importante que el espacio estimule a los creativos por eso construyen a través de este tipo de ejercicios de vinculación y hablando de estos ejercicios de vinculación nos contaban que van a participar en un pechacucha el día de mañana así es mañana vamos a estar participando en un pechacucha en el FOTROC ahí por Avenida Niños Héroes que también es un espacio de colaboración exactamente casi esquina con Marsella entonces lo importante de ese tipo de oportunidades o de eventos es que nosotros podemos dar a conocer de una manera más a fondo inclusive pues los invito a los que nos están viendo que si pueden asistir al pechacucha asistan va a haber proyectos muy interesantes ¿a qué hora es el pechacucha? a las 8 de la noche mañana a las 8 de la noche sí correcto ahí entonces va a haber una se van a generar temas muy padres en los que proyectos creativos como nosotros como algunos otros colegas que conocemos van a estar ahí compartiendo más a fondo cada proyecto también en la página de pechacucha podemos ver quiénes serán los invitados de mañana exactamente y para los que nos están escuchando quiero comentar lo que es pechacucha para que sepan de lo que estamos hablando todos los creativos sabemos de qué es el pechacucha es una metodología para compartir en 20 imágenes 20 segundos cada imagen durante 6 minutos una presentación del trabajo de algún tema que cada persona quiera tener entonces ustedes van a estar invitados para hablar 6 minutos acerca de Emerge y de sus proyectos y así habrán aproximadamente otros 10 invitados 10, 15 invitados 6 minutos para participar y para comunicar y para vincularse esta metodología de pechacucha.org tiene como objetivo los mismos que tienen ustedes vincular que se genere una comunidad que se desarrolle una comunicación ahí para después generar proyectos en crecimiento es una dinámica bien interesante porque se puede dar a conocer un proyecto de una manera concisa entonces se pueden generar oportunidades muy interesantes porque gente que a lo mejor no está muy metida en el mundo del diseño va a escuchar las propuestas y de ahí se pueden generar vínculos bastante buenos y al final hay un espacio para convivir y después acercarte a los diferentes expositores que exhibieron ahí su idea y bueno estamos casi por irnos pero antes quiero recordarles a todos quienes estuvieron acompañándonos el día de hoy agradecerles que estuvo aquí Elizabeth Gómez diseñadora industrial egresada de la Universidad de Guadalajara representando ortopedia urbana muchas gracias por acompañarnos y también a Casim Vera que viene también diseñadora industrial de la Universidad de Guadalajara felicidades a los tres por su proyecto MRGMX representantes de MRGMX y Adolfo Navarro también diseñadora industrial por la Universidad de Guadalajara hoy ya vemos puro diseñador industrial y recordar sus redes sociales MRGMX en Facebook y Ortopedia Urbana en Facebook también agradecerles y pues pedirles a todos que sigan a nuestros jóvenes que son el futuro de nuestra ciudad y quienes traerán todas las propuestas que refresquen y que solucionen problemáticas reales de nuestra sociedad ya sea desde el punto de vista de la vinculación con el diseñador o desde el punto de vista de la ciudad de las personas a vincularse de nuevo con la ciudad y les recuerdo que el tema de hoy fue precisamente ese los colectivos de diseñadores emergentes que están trabajando desde la industria creativa para estas vinculaciones y les los invito a que vean la retransmisión del programa este sábado de 4 a 5 de la tarde en el canal 25.1 de C7 Noticias y en la televisión abierta y también los esperamos el próximo jueves a la misma hora mi nombre es Laura Noriega gracias por estar con nosotros Artefacto el espacio para las industrias creativas difusión de contenido estudiación inversión introducción distribución promoción consumo valor intermaterial intelectual bienes culturales mercado de destino Artefacto manufacturando ideas no 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 no